Bienvenidos a Worlds al Minuto, soy Corsario y este es el resumen de la segunda ronda del Switch Stage. BLG tuvo una inesperada derrota contra LNG. El número 3 de la LPL apostó todo por un juego agresivo donde sobresalió el yone del coreano scout. Por otro lado, G2 cayó contra Hangualife en 45 minutos. Ni siquiera con 3 varones, uno de ellos robado por Jike, pudieron frenar al increíble Smulder de seca. T1, Gen.G y D-Plus ganaron sus respectivos juegos por parte de Corea. Fnatic fue el único equipo del occidente en triunfar, mientras que Mad Lions, Team Liquid, GAM y PAIN están en la cuerda floja cayendo por segunda vez. Hangualife contra Gen.G y LNG vs D-Plus Kia serán los juegos de este sábado al mejor de 3. Y eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Corsario y nos vemos en Worlds. ¡Gracias!